bueno aquí seguimos con padre forzoso no había nada está guapo el mecanismo y eso era un contrapeso una piedra con las cuerdas aquí ya había una catarata me parece que sí que brilla como raro en la zona donde aquí que se ve que la madre quería que cortaran los árboles para que se los llevara y aprendiera porque no es una vida fácil alguien tiene que ser un destructor de dioses apenas se oye pero creo que sí se oía para meterse por aquí han difuminado ahí cuando son los plantas y eso que se ve de cerca así no le ven ningún fallo ni nada está muy bien ah yo digo que no se veía rojo rojo del todo según si le da si está una zona oscura se aclara la imagen y cuando es solo luz se oscurece eso la primera vez que lo he visto yo que lo hacían en los videojuegos y que lo remarcaba te lo explicaba en el los coas de valve yo es que no la gente no sé por qué se pone tan pesada con lo de los secundarios tío es que que se pone a que sea muy pesada el niño que no sé qué es un niño maldita sea hay que ser tan tan tiquismiquis tío que crees que sea perfecto el videojuego quiero decir o sea el niño no puede ser un niño que tíos macho que gente que niño muy pesado es que había otro por ahí ya casi me lo puedo cargar hachazo así ay no se regenera ay se ha regenerado bueno por lo menos aún no sé qué me lo he cargado ostras no que había otro por ahí el niño irrompible total ay se ha curado lo siento no puedo ay que tonto soy tío me espero tanto menos mal que hay a lo menos de puntos de control que si no no nos ven disparo espera mi señal mixta tú avísame lo siento no detrás de ti a ver si me lo puedo cargar muy bien se ha roto ay no que tonto soy tío le está dando le estoy todo rato lanzándolo con la con con L2 y le doy para cobrirme al L2 en vez de a L1 lo que pasa es que se ve que lo de lanzarlo a ver a ver lo de hielo está puesto lo de hielo ¿no? no se queda en hielo el hacha ¿no? ah apoyado ah ya estamos no se quien lo saco antes creo que es el Dune ¿no? el tema este de que te lo puedes cargar venga destruyete ahí te vuelve inmune en este momento no te pueden atacar aunque está haciendo la cinemática de acabar pues yo creo que fue el primer Dune ¿no? el que hizo esto de pasa que el Dune es mucho más rápido a la bestia de a la bestia de cañero ¿no? cuando que son misiles tío cuando quieras cuando quieras siempre se mueve un poco la bestia de cañero adiós está chulo porque lo pones en difícil y realmente notas que dices tú con dos impactos así te destroza ¿no? adiós encima me hace efecto de fuego que se queda abrazándome encima no no se lo que pone no se lo que pone no hay nada ah bueno si si que hay dinero creo que había en las vasijas o sea me has visto de esto necesito oh tío que tonto que pone no se que rápido no se lo que pone oh tío